Ya sabemos que el proceso de dejarnos crecer el cabello no es nada fácil y más mis muchachones que se unieron a el reto muchachón Utiliza el hashtag en Instagram si te estás dejando crecer el cabello para yo poder verlas, seguirlas y todos estamos ahí Pero sin duda alguna existen muchos accesorios que nos pueden ayudar a que el proceso de crecimiento sea mucho más fácil, más llevadero y muchos otros accesorios pueden ayudarnos a resaltar mucho más nuestro estilo y que nos veamos mucho mejor Por eso en el video del día de hoy te voy a compartir los accesorios que necesitas tener sí o sí para el cabello largo Hola que tal, yo soy JM Montaño y si no me conoces soy un youtuber que se dejó crecer el cabello por segunda vez para que tú sepas y conozcas el proceso desde cero Nos rapamos, nos sumimos todos al reto muchachón y aquí te lo estoy documentando paso a paso así que suscríbete a este canal si no estás suscrito y también no olvides seguirme en mi Instagram que ahí es donde estoy compartiéndote más contenido y también a través de mis fotografías te puedes inspirar en mis outfits, en mi estilo y si te estás dejando crecer el cabello sin duda alguna te van a servir las recomendaciones que te doy a través de mis Instagram Stories La ley y la inseparable de cualquier persona que tenga el cabello largo es una gorra Será tu mejor amiga, tu aliada, tu inseparable Incluso sentirás que no puedes vivir sin ella y cuando no la tienes te vas a volver loco Lo que sucede es cuando nos levantamos por la mañana después de haber dormido toda la noche o incluso cuando nos levantamos de cualquier siesta nuestro cabello se encuentra completamente desordenado, esponjado difícil de peinar, de domar, de arreglar, de hacerle cualquier cosa y la única que logra aplacarlo es una gorra también es perfecta para esos días que no quieres peinarte, no quieres arreglarte y solamente quieres salir a la calle así, listo y se acabó te la pones y listo, todo está bajo control y lo mejor de todo es que te ves bien con una gorra además que en el proceso que nos dejamos crecer el cabello pasamos por diferentes etapas que la gorra es una necesidad básica que necesitamos tener todos por ejemplo en la etapa de porco spin que es la que estoy pasando en estos momentos una gorra no me cae nada mal también en la etapa incómoda es indispensable si quieres ser la persona con más estilo la más cool y verte guapo unos lentes de sol son la combinación perfecta entre cabello largo y verte bien yo soy alguien amante de los lentes de sol y tengo una pequeña colección de lentes que elevaron mi estilo mientras tenía mi cabello largo y créanme, yo utilizo lentes de sol para todo tengo lentes de sol para ir al supermercado tengo lentes de sol para ir a la tiendita de la esquina tengo lentes para todo y ahora que me estoy volviendo a dejar crecer mi cabello me he propuesto agrandar aún más mi colección tener más lentes pero sobre todo que sean de excelente calidad con mucho estilo y que sean de precios accesibles porque si les soy honesto la colección de lentes de sol tengo algunos que sí están bastantito elevados de precio y los lentes de sol que ya tengo son algo de materiales baratos no protegen contra los rayos UV y muchos de ellos no están polarizados entonces no sé ni por qué los tengo y en mi búsqueda por lentes de sol que cumplieran con los requisitos que yo quería me encontré con estos de la marca Jade Black y vean que bien se ven sus lentes son hechos de la más alta calidad en materiales acetato italiano, acero inoxidable, polarizado premium con lentes de protección 100% contra los rayos UVA y lo mejor de todo es que tienen diseños increíbles para todo tipo de rostro, estilo y persona y sus precios son tan accesibles que te puedes comprar 3 lentes de la marca Jade Black de la más alta calidad y aún así, aunque te compres 3 lentes de sol de la marca Jade Black te va a seguir sobrando dinero comparado con los lentes de sol que te comprabas antes, carísimos que no tienen ni protección de nada y estos tienen estilo y protección y si tú eres alguien que se pasa todo el día frente a la computadora como yo también tienen lentes para proteger tus ojos de la luz azul causada por la computadora y los aparatos que tenemos electrónicos actualmente que te causan vista cansada, ojos rojos e incluso insomnio también cuentan con lentes grabados y lo mejor de todo es que siempre cuidan el estilo para que te veas bien y este sábado 20 de junio a las 9 de la mañana del Centro de México tienen el lanzamiento de su nueva colección de verano que sin duda alguna yo ya estoy esperando un par de lentes que estos que estás viendo muchachón van a ser míos ya son míos, ya los compré yo prácticamente no olvides poner tu alarma para este sábado 20 de junio a las 9 de la mañana del Centro de México para que tú también seas alguien con un cabello largo y mucho estilo te dejo el link a la tienda acá abajo en la descripción junto con mi código JM-10 para que tengas descuentos increíbles y promociones que sin duda alguna te van a encantar lo mejor de todo es que tiene una promoción que si compras 3 lentes te llevas uno gratis también tienen envío gratis dentro de Estados Unidos y envío gratis internacional en compras mayores de 3 lentes así que si tú quieres ser un muchachón con cabello largo y mucho estilo no olvides comprar tus lentes Jade Black este sábado 20 de junio a las 9 de la mañana del Centro de México y utilizar el link y mi código para que tengas más descuentos más promociones y tengas todos los beneficios que te acabo de mencionar recuerda mi código JM-10 las ligas para el cabello será tu accesorio más fácil de traer y de sacar en cualquier momento que lo necesites muchos hombres le tienen miedo a las ligas al momento de dejarse crecer el cabello porque piensan que es un accesorio solamente para mujeres y tienen miedo de agarrarse el cabello de hacerse colas de peinarse con ligas hacerse quizás ahí un chongo o algo porque piensan que solamente las mujeres pueden hacer eso y es que la verdad la liga es un accesorio como cualquier otro y es el accesorio más fácil de cargar con nosotros porque aunque una gorra es muy útil sinceramente el momento que ya no la queremos usar que nos la queremos quitar es andar cargándola por todas partes y la liga simplemente te la pones en la mano la guardas ahí o te la puedes meter en la bolsa del pantalón y simplemente cuando la necesitas la sacas, te peinas y ya está no te estorba no necesitas andarla cargando simplemente en la bolsa del pantalón como te digo o en la mano otro accesorio muy necesario también un paliacate quizás uno de los accesorios que pocos hombres sepan que pueden utilizar agarrar su cabello y verse con mucho estilo el paliacate puede ayudarte a controlar tu cabello pero sobre todo te puede dar un look más rockero diferente rebelde y en conjunto con tu cabello son el dúo perfecto también puede ayudarte a controlar tu cabello durante la etapa incómoda y no necesitas peinarte así que ya sabes muchachón para la próxima vez que vayas y veas un paliacate no dudes en comprártelo porque sin duda alguna te va a agregar mucho estilo y te va a salvar de muchas veces peinarte si de resaltar tu estilo de todos los hombres se trata un buen sombrero con un buen diseño te hará lograrlo y es que se trata de un accesorio similar a la gorra que también te ayudará a controlar tu cabello largo pero al mismo tiempo te brindará ese look estiloso que estás buscando y si sabes combinarlo perfectamente con un outfit robarás toda la atención por donde vayas por ejemplo en esta foto a mí me hizo falta un buen sombrero para complementar mi outfit con un sombrero la verdad hubiera destacado más en esta ocasión robé muchas miradas créeme pero esta segunda vez que me voy a dejar crecer mi cabello créeme que un sombrero no hará falta en mi colección y ya estoy buscándolo y por último accesorio que necesitamos que la verdad lo puse hasta el último no porque sea menos importante sino porque en estos momentos aquí en México estamos entrando en verano y se me hace algo complicado pero si tú eres alguien de Argentina si en tu país ya están entrando en invierno pues ya lo puedes empezar a utilizar principalmente es un gorro un gorro la verdad es tu mejor aliado también al momento de que te estás dejando crecer el cabello es súper fácil de llevar simplemente te lo pones y listo ya se controla absolutamente todo el cabello y más en estos momentos que estoy pasando por la etapa de porco spin y si tú estás pasando también por la etapa de porco spin o la etapa incómoda sin duda alguna un gorro te va a hacer un gran favor en controlar todo tu cabello pero la verdad yo no lo utilizo ahorita porque estamos en verano me daría muchísimo más calor pero sin duda alguna para cuando mi cabello esté creciendo mucho más y si ya tienes tu cabello largo un gorro te va a ver increíble cuando sale el cabello por esta parte se ve muy bien un gorro con cabello largo así que ya tienes la lista de accesorios que tú necesitas y pues bueno muchachos eso ha sido todo por el video del día de hoy espero te haya gustado y te haya servido esta lista de accesorios que te acabo de decir que necesitas tener absolutamente todos para que tu cabello se vea mucho mejor con más estilo y sobre todo te ayude a facilitar las diferentes etapas que vivimos al momento de tener nuestro cabello largo déjame acá abajo en los comentarios cuáles fueron los accesorios que más te llamaron la atención encienda unos tres accesorios que a ti te hayan llamado más la atención utilizar para ahora que nos estamos dejando crecer todos el cabello sin duda alguna para mi el sombrero es algo que voy a comprarme próximamente y los lentes de sol es algo que ya lo tengo en mi colección pero sin duda alguna los lentes Jade Black son ahora un must que debo de tener como les dije yo soy un fanático de los lentes de sol tengo una colección y espero seguir coleccionando más lentes y ahora con los Jade Black no dejaré de comprarlos cada mes o por lo menos cada lanzamiento como te digo este sábado 20 de junio 9 de la mañana del centro de México no olvides utilizar el link y mi código JM-10 para que tengas esos descuentos y promociones exclusivas para ustedes muchachones solamente para muchachones y ya sabes muchachón que me puedes seguir en mi Instagram donde estamos en constante contacto tú y yo y ahí me puedes dejar todas tus dudas tus preguntas comentarios en las comentarios de las fotografías también aquí en los comentarios de este video déjame todas las preguntas y próximos videos que te gustaría ver también no olvides suscribirte a este canal picarle al botón rojo que dice suscribirse picarle también en el botoncito que dice unirse para que te unas a esta gran familia de muchachones con contenido exclusivo que tengo para ti recuerda dar like a este video para saber que te gustó y no te pierdas ninguno de los próximos videos que voy a estar creando para ti sobre cabello recuerda que si te viniste al reto muchachón utiliza el hashtag reto muchachón en Instagram y etiquétame a mi para yo poder compartirlo y ver tus fotografías y tus historias en Instagram recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video good luck chau 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 chau